Bueno, ustedes saben que yo no, a mí no me gusta mucho la música urbana realmente, dos o tres canciones acepto que sí me gustan mucho, eso es verdad, hay una de bullying que me gusta mucho, etcétera, pero a propósito de eso, hace dos semanas estaba aquí el rapero de sangre mexicana boricua 69 grabando un rapero que utiliza su pelo que se caracteriza por tener cabello de color de diamantes que ahora mismo acaba de hacer 69, Tekashi 69, pero pero que es todo eso, Tekashi 69, de hecho él no tiene tatuado Tekashi, no tiene tatuado Tekashi, tiene todo siempre 69, 69, entonces bueno eso grabó Jaylin con él un tema que está muy pegado ahora pero la semana de arriba estaba aquí el famoso peso pluma, el cantante mexicano que canta corridos tumbao, estaba grabando en la romana un tema con el alfa, el alfa se colgó de este éxito que está teniendo este muchacho porque está en número uno en todas las plataformas digitales y en todos lados peso pluma está en el número uno, es un freco, si es un freco no un freco y no habla mierda diga que comparándose con Luis Miguel, si no pero en Spotify, si o sea él dice que está por encima de Luis Miguel porque lo tumbó en Spotify, pero él tiene la ventaja de que él tiene su apogeo ahora en Spotify y Luis Miguel ha roto todos los récords, entrando ahora en Spotify, le daría que asúmale a Luis Miguel su trayectoria, tiene que darle vergüenza él midiéndose con Luis Miguel en un tiempo donde está loco, está loco, está loco, pero está bien parte, es parte del show, parte del show, pero bueno viene el caso porque sabemos que peso pluma está en este género, es subgénero porque el verdadero género es el corrido y este se deriva, el corrido tumbado se deriva del corrido y grabó un tema con el alfa que insisto, a mí no me gusta tanto, pero cuando escuché el tema está muy pegajoso, está muy bueno y se va a pegar mucho en México, oye lo que te voy a decir, se va a pegar mucho en México porque mucho del lenguaje que se utiliza en la canción son de términos muy mexicanos y el alfa se monta en eso, ella, él empieza a decir términos como morra, este wey, o sea empieza a utilizar ese lenguaje que al mexicano pues obviamente le gusta. Disculpa Fernando, ¿esto tiene algo que ver con el chombo? Sí, claro, tiene algo que ver porque él sacó un video acerca de, dando la explicación de lo que eran los corridos y de por qué el corrido tumbado. El chombo. El chombo. ¿Puedes explicar un poquito quién es el chombo? El chombo es un personaje dominicano que vive en los Estados Unidos que tiene una voz muy característica porque es una voz muy grave, es una voz donde realmente hay una, ¿cómo se dice esto? Hay una... Es panameño, es panameño. No, es dominicano. No, es dominicano, no. Yo juraba, yo juraba que era dominicano. No, es panameño. Yo juraba que era dominicano porque los videos también que yo he visto, él defiende mucho República Dominicana y habla de merengue y habla de bachata y habla... Sí, por su relación con la música urbana. Yo juraba que era dominicano, mira, estaba en un error porque para mí era dominicano, hasta la forma de hablar también, aunque él le utiliza cuando hace sus videos un acento neutral. No, no, bueno. Porque pareciera que también hace doblajes y todo eso por la voz tan grave que él tiene. Pero él hace videos de muchísimas cosas. Te digo, analiza bachata, merengue, ha hecho videos de boleros, ahora está analizando o haciendo un recuento, digamos, de dónde viene el corrido, etcétera, etcétera. Entonces, en este video que yo acabo de ver, él explica un poco lo que es el origen del género del corrido, pero tiene ciertas imprecisiones porque ha habido varios estudiosos, varia gente que se ha dedicado en México a estudiar el origen del corrido y no se han puesto muy de acuerdo. No hay, digamos, evidencia real de cómo surge, con qué influencia surge el corrido, pero digamos que lo que más predomina es lo siguiente, y es que el corrido surge un poquito antes de 1910, como 20 años antes de 1910, 1890, por ahí, antes de la Revolución Mexicana, como una expresión irreverente, como una expresión de protesta de la gente rural, recuerden que México en esos años estaba gobernado por el dictador Porfirio Díaz, que fue gobernante por cerca de 32 años. Amado y odiado. Sí, amado y odiado, obviamente. Esta dictadura que duró cerca de 30 años, había ciertas represiones, había todo lo que una dictadura hay en la sociedad. Entonces, la sociedad rural, que en su mayoría el país o México era muy rural, tuvo esta necesidad de expresarse, de protestar, de ser irreverente, y lo encontró en el corrido. En el corrido, la característica número uno de esas canciones que se escribían en ese momento era la protesta, era todo lo que estaba en contra de la represión, de todo lo que estaba haciendo la dictadura, etcétera, etcétera. ¿Todo eso el chombo lo dice? No lo dice, no, él no lo dice. No lo dice eso. No, él no lo dice, por eso lo estoy agregando. No, porque yo tengo que ver con la revolución mexicana. Eso es lo que él dice, eso es lo que dice, pero no, es antes de la revolución. Antes de la revolución, eso es muy importante. Eso es antes de la revolución. El corrido surge antes de la revolución, quizá 20 o 30 años antes de la revolución durante el gobierno de Porfirio Díaz, del dictador Porfirio Díaz. Recuerden que fue 30 años o 32 años que gobernó México, de 1870 y pico, ahí fue que surge, por lo que estoy explicando. En la revolución ya está establecida. No, en la revolución es su auge, ya en la revolución es el auge, ya es la cúspide del corrido. Pero tiene ciertas variantes, porque al principio el corrido era como protesta, era de una forma irreverente. Escribían cosas para protestar de alguna manera contra la dictadura y todo lo que se vivía en las zonas rurales de México. Ya cuando viene todo el proceso de la revolución, porque la revolución tuvo un proceso de 10 años, no fue solamente en 1910, ya se venía trabajando todos estos acontecimientos de bandos, Pancho Villa contra Carranza, Pancho Villa contra Zapata, etcétera, etcétera, que fue un movimiento característico del siglo XX en América Latina muy importante. Entonces ya ahí en la revolución ya es que tiene otra connotación, porque entonces ya vienen las letras o las canciones ya vienen a narrar un poco lo que está sucediendo en cada bando. ¿Qué pasa con Pancho Villa? ¿Qué pasa con Benistrano Carranza? ¿Qué pasa con Álvaro Obregón? ¿Qué pasa con Huerta? ¿Qué pasa con todos esos revolucionarios que participaron, obviamente, en la revolución de 1910 en México? O sea, que el corrido era parte de la revolución. Era parte de la revolución. Y era una apología a la revolución. Eran gente que se dedicaba a escribir lo que, por ejemplo, el comandante Pancho Villa estaba viviendo en el norte, por ejemplo, y todo su ejército de la división del norte le hacían un corrido. Ahí viene Pancho Villa bajando de la montaña, yo qué sé, ¿no? Como lo que es el narco... No, espérate, 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 no te saltes, porque allá voy. No, no, no me estoy saltando, pero eso es como el narco... ¿Narco corrido? Sí. Es que ya tiene su cambio después, mira. O sea, sucede o inicia antes de 1910, ¿verdad? Ya lo dije. En la cúspide de la revolución que duró 10 años, tiene un cambio, tiene otra connotación el corrido. Viene la... ¿Se acuerdan de Adelita? Quisiera ser mi novia. Sí, Adelita. Eso es un corrido. Eso es un corrido. Están escribiendo las historias que tiene cada personaje de la revolución mexicana, que fueron muchos, van narrando sus historias, sus desamores, sus amores, sus frustraciones, sus tramas, van narrando todo ese tipo de situaciones que tiene que ver con estos personajes de la revolución, que no solamente eran los que eran las cabecillas, digamos, sino todos los soldados y todas esas tropas que de alguna manera tenían desamores y amores y que tenían borracheras, etcétera, se plasmaban en los corridos. De hecho, el corrido más popular que se cantaba en la época de la revolución era la cucaracha. ¿Ustedes se acuerdan de la cucaracha? Ese corrido fue muy popular. ¿Por qué? Porque quien le escribe ese corrido de la cucaracha es inspirado al ataque que Pancho Villa le tenía a Venustiano Carranza. Eran dos rivales en la época de la revolución. Eso lo dijo el chombo. No dijo el chombo lo de la cucaracha. Porque todo el mundo aquí, la cucaracha es una canción de niño para nosotros. No, bueno, ese es el corrido más popular durante la revolución mexicana. ¿Y no lo dijo el chombo? No lo dijo el chombo. Te lo estoy diciendo yo porque eso ya lo he leído hace muchísimos años. Entonces, cuando me planteaste el tema del chombo ya yo dije, ah, bueno, sí, qué bueno, porque poca gente le interesa saber eso, pero eso lo sé de hace muchísimo tiempo. Entonces, ese corrido que se hizo muy popular fue el corrido más popular según lo que yo he leído. El corrido más popular de la revolución fue la cucaracha porque el bando de Venustiano Carranza, que fue presidente en un momento determinado, que es la constitución de 1917 que él redacta, y Pancho Villa eran enemigos a muerte. Enemigos a muerte. Entonces, la cucaracha es Venustiano Carranza. Pancho Villa era una tiradera. Una tiradera. A eso voy. A eso voy. Que ya desde ese momento existía la tiradera del género. No se lo inventaron ahorita los urbanos. No se lo inventó el rap ni el trap ni no. Ya venía desde el corrido. El Pancho Villa. Pancho Villa le decía cucaracha a Venustiano Carranza. Por eso es que la cucaracha, ya no puede caminar porque le falta, porque ya la odiaron. No sabía eso. ¿Cómo que el chombo no sabía eso? Bueno, léelo. Él no dice eso en el video. Yo comento que yo conocía esa parte de la historia. Y el chombo no. ¿Y sabías que era para Venustiano Carranza eso? Sí, sí, sí. Ok, bueno, entonces ese fue el corrido más popular de esa época. Van pasando los años y eso dura. Esa forma de escribir, esa forma de ser de las canciones llega hasta 1900, 1970. ¿Por qué hasta 1970? Porque en los 70 viene este auge o este nacimiento, digamos, del narcotráfico. Desde Pablo Escobar, acuérdense, Félix Gallardo en México, El Señor de los Cielos, El Güero Palma, Caro Quintero, etcétera, etcétera, que surgen en los 70. Y en los 70, entonces, ya empieza a haber esta necesidad de esos narcotraficantes de darse a la fama. Más allá de sus fechorías, ellos querían ser populares, más populares en el colectivo. Entonces, ahí empiezan a surgir grupos como los Tigres del Norte, no sé si ustedes lo conocen, los Leones del Norte, todos eran los del Norte porque fue precisamente en esa zona donde surge el corrido porque hacía frontera con Estados Unidos. Recuerden que Los Ángeles, Texas, toda esa parte que va hasta el Golfo de México pertenecía a México. Sí, claro. Entonces, todo eso, todo eso es donde surgen los corridos. ¿Y por qué era corrido? Porque lo escribían en hojas sueltas, digamos, y en México tenías que pasarlo corriendo. O sea, tú imprimías o hacías tu letra y lo que hacías era que tú lo regabas a la gente y contratabas o le decías a los niños, ve, toma, lleva esta canción que yo escribí y repártela en las casas. Y entonces los niños, o quien lo repartía, iban corriendo, iban corriendo a repartir esta hojita, esta canción, y de ahí viene el corrido. Entonces, en los 70... Pero eso sí lo dijo el chombo. No me acuerdo si lo dijo, no. No me acuerdo, sinceramente no me acuerdo si lo dijo. Esto tuvo que haberlo dicho. Pero de ahí sale, según los historiadores en México, de ahí viene la palabra corrido, porque era a través de correr que se repartían estas hojas donde se escribían las canciones que después se hacía corrido. Por eso es que es el corrido. Entonces, este género tiene, digamos, la misma formulita hasta el año 1970, cuando surge el narcotráfico. Entonces, surgen los tigres del norte, siguen los leones del norte, surgen muchísimos grupos que empiezan a ser contratados por los mismos narcotraficantes para crearles sus historias. Y ahí viene el narcocorrido. Ustedes se acuerdan del jefe de jefes hoy, el jefe de jefes, ¿se acuerdan? Y de demasiadas canciones que empezaron a escribir estas agrupaciones haciendo historias del narcotráfico, haciendo historias de los jefes del narco, poniéndolos como dioses, poniéndolos como los mejores, como los matones, y eso engrandecía en esa época de los 70, 80 a los narcotraficantes mexicanos. Anedo es un coleccionista de eso, de los corridos. No, no sabía. De los narcos corridos. De los narcos corridos, sí. Entonces, llegó un momento en que entre los narcotraficantes se peleaban a los cantantes y amenazaban a los grupos. Bueno, si tú le haces un corrido a Félix Gallardo, no, no, ten cuidado porque te voy a matar o me lo tienes que hacer a mí. O yo te voy a pagar más. Y empezaban a robarse de alguna manera a estas agrupaciones con tal de que ellos escribieran las canciones para estos narcotraficantes. De hecho, últimamente, ustedes no sé si se acuerdan de un cantante de regional mexicano que se llamaba Martín Elizalde, que dicen que es el papá de Peso Pluma, este tipo que fue asesinado por el narcotráfico saliendo de un concierto en una localidad de México porque le había compuesto una canción al narcotraficante rival y lo mataron, le dieron 80 tiros de cuerno de chivo a tres metros en una suburban, 80 tiros, cuerno de chivo. Ya, ¿por una canción? No, porque le cantó al narcotraficante rival. Ahora, viendo la cátedra que nos ha dado aquí, el charro guachatero, de la historia del corrido, vemos como el corrido, ¿verdad? Pasa de ser un símbolo de la revolución y un canal de expresión de la revolución, pasa a ser ahora. No, después pasa lo de narcotráfico. Y ahora, hace cinco años. No, no, espérate, espérate. Pásalo a ser ahora un canal del narcotráfico para una apología a esa cultura. Ajá, sí, claro. Y ahora entonces, el género urbano se va con el corrido, pero que el corrido actualmente sigue siendo, o sea, sigue siendo vinculado al narcotráfico. Eso no ha pasado, ¿ah? Porque las agrupaciones que cantan ese género musical están viendo que pegan los temas cuando cuentan historias de narcotráfico. Bien. ¿Y qué va a pasar con el género urbano cuando ya se fusione con el corrido? No, ya se fusionó. Acuérdense que ya Bad Bunny... ¿De qué van a hablar? Espérate, date cuenta. No, 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 porque, por ejemplo, Bad Bunny se pegó al corrido atumbado. El Alfa, ahora con peso pluma. Tekashi va a grabar también. O sea, ya hay varios cantartes de música urbana, llámese dembow, rap, reggaetón, etc. Pero las letras, las letras. Las letras. ¿Las letras de qué hablan? No, las letras hablan de promiscuidad, hablan de marihuana, de fumar. Ah, lo mismo que dembow. Hablan de sexualidad promiscuo, hablan de todo este tipo de situaciones. Exactamente, que hablan dembow. Es lo mismo, pero ahí lo que se le agrega es con el tema. Ahí se le agrega el acordeón, se le agrega el contrabajo, se le agrega los instrumentos que son base del corrido. El corrido. Con la fusión del dembow, o del rap, o del reggaetón, y eso se está escuchando bien. Pero entonces tendremos al Mayo Zambada, por ejemplo, diciéndole al Alfa, hey, es a mí que me puedes tocar, no le puedes tocar al otro fulano. Bueno, no lo sé. Si todavía está vivo el Mayo Zambada, y si al Mayo Zambada le gusta, y si al Mayo Zambada le gusta el corrido tumbado, cuando viene a ver, o los hijos del chapito, o del chapo que todavía andan algunos sueltos, o los otros nuevos narcotraficantes que están surgiendo del cártel de Jalisco, etcétera, etcétera, y al jefe le gusta el corrido tumbado, y cuando viene a ver, le gusta al Alfa, lo va a mandar a traer a México. Así como Pablo Escobar mandaba a llamar al Chavo del Ocho, y mandaba a llamar a Juan Gabriel, a Sergio Vargas, a Sergio Vargas le tocó dos veces en la finca, etcétera, etcétera. Cuando viene a ver estos nuevos narcotraficantes, se enganchan con el... Sí, pero recuerda que ellos no hacían, dije, yo soy un arco, venga acá, uno con alto empresario, mira, una fiesta para... Nadie sabía, como le dijo Vargas, yo que voy a saber quién era, para nosotros era un empresario colombiano, de Medellín, y cuando vimos que era, él lo dice con Peguero, José Peguero, que lo entrevista y lo dice, yo le canté dos veces, de ahí a él, le repetí cinco veces una canción, la de, si esto, no sé qué vaina, que él lo dijo, pero bueno, lo que te quiero decir es que si a estos nuevos narcotraficantes, ya sea que están en Colombia o en México, que son los, digamos, los mayores arquetipos de narcotraficantes, les gusta el Alfa, les gusta Bad Bunny, les gusta Peso Pluma, cuando viene a ver si los contratan, que Peso Pluma ya lo dijo, Peso Pluma ya lo dijo, a mí me han contratado narcotraficantes en México, para componerles temas, a mí me pagan, y a mí no me importa, no tengo nada que ver con eso, ahora está Peso Pluma, que lo contratan a narcotraficantes, que lo han contratado para hacerle temas a narcotraficantes, él se lo hace, y le cobra, y cobra, y yo lo ha dicho, no, no está preso, pero lo ha dicho, no está preso, pero por qué, por qué va a estar preso, o por qué te vas recibiendo dinero en narcotráfico, oye, mi dinero está preso, el chiste es que si entonces a estos narcotraficantes les empieza a gustar eso, tenlo por seguro, tenlo por seguro, que van a empezar a contratar a Peso Pluma, a la Alfa, a quien se cuide, eso lo dijo el chombo, para, no, no lo dijo el chombo, para que entonces se les empiece a hacer los nuevos corridos tumbados, que tienen otra connotación en música y demás, para que sean, ¿cómo se llama el género ahora? ¿Corrido Urbano o Narco de Mbou? No, no, la fusión, ¿cómo se llama? Corrido Urbano, ¿Corrido Urbano? ¿Puede ser? Sí, Corrido Urbano porque son, no, Corrido de Mbou, no, no, Urbano, Urbano, porque el Urbano no es un género, por eso son varios subgéneros, entonces el corrido sí es un género, corrido urbano, corrido urbano, porque puede ser corrido fusionado con rap, con danzo, corrido rap, con Dembou, corrido Dembou, corrido trap, corrido etcétera. Bueno, hay que agradecerle al chombo este tipo, al chombo, este tipo de contenido, porque, aunque, eh, hay informaciones que les, que faltan por dar, porque él no es un, él obviamente no es un experto en corrido, no, ni yo, pero, pero tú eres mexicano, pero me sé la historia. Tú eres mexicano y te sabes tu historia, eh, pero hay que felicitarlo porque, aunque él toma los temas de la historia oficial, ¿verdad? y lo narra de una forma, lo narra de una forma que obviamente no está dirigida para mí, porque mi cerebro, gracias a Dios, todavía no está tan segmentado, con, como tiene que ser la comunicación ahora, que tiene que ser rápida, que te mete un efecto, que, tú, tú me entiendes, tú, bueno, ok, pero los jóvenes, así es que entienden ahora la comunicación, y por lo menos, él le da ese contenido, los jóvenes se pueden enganchar, y ver entonces a gente que sabe más, y completar la información. Otra imprecisión que tiene el Chomo, antes de que se me olvide y despidamos, es que él dice que el origen, digamos que, la influencia que tiene el corrido de esa época, que él hace énfasis que es en la revolución, y ya les dije que no empiezan la revolución, dice que es el vals, el vals y la música alemana, y la música polaca, con la polca, también, y no es así, según los historiadores mexicanos, realmente la influencia que tiene el corrido, es de la música, de la balada, y el romance francés, francés, y tiene sentido, ¿por qué tiene sentido eso? porque recuerden que Porfirio Díaz, que nos gobernó 32 años, tenía una influencia francesa rotunda, él se creía francés, se creía francés, tan se creía francés, que en México, en la ciudad de México, hay una avenida que se llama Paseo de la Reforma, que es una copia idéntica, de los campos celicios de Francia, para que tú, tú búscalo, busca Paseo de la Reforma, y campos celicios, y tú te vas a dar cuenta que es lo mismo, o sea, físicamente, es lo mismo, porque Porfirio Díaz, mandó a hacer eso, tal cual estaba en Francia, el arco del triunfo, es una, es inspiración, del monumento a la revolución, que está en México, lo mismo, la misma forma, pero ahí se llama monumento a la revolución, es decir, Porfirio Díaz, estaba muy afrancesado, de hecho, cuando lo sacan, Ok, pero entonces, ¿qué tiene? Entonces, realmente, el corrido está fundamentado, en la balada, y en el romance francés, ya se le agregó, obviamente, el acordeón, que el acordeón, no es un instrumento latinoamericano, ni hispanoamericano, el acordeón viene de Europa, y de Europa, entonces, llega a México, con los españoles, llegan con toda esa migración, que existió en México, de muchos polacos, de muchos alemanes, y traen el acordeón, y se le adapta al corrido, porque, los instrumentos básicos, de un corrido, primero era la guitarra, solamente, y después se le agregó, el acordeón, y luego, el contrabajo, y ahora, pues bueno, ya se le ha agregado el bajo, y se le ha agregado guitarra eléctrica, y todo lo que tú quieras, porque ya ha tenido, una modificación, pero, entonces, otra imprecisión, que no es, no es del vals, ni no es de la música, yo vi el video, y la única, como, claro, yo no sé del tema, me estoy nutriendo contigo, la única imprecisión, que pude notar, del chombo, fue cuando dijo, que la polca, era de origen alemán, y la polca, mucha gente, conoce, y sabe, que la polca, originalmente, es de Polonia, el hecho de que, haya influenciado, a la cultura, alemana, y muy bien, como aquí nosotros, hemos influenciado, aquí hay merengue haitiano, por ejemplo, ¿me entiendes? O merengue puertorriqueño, pero, el merengue es originario, de la república dominicana, ejecutado por músicos dominicanos, exacto, entonces, él dice ahí, que la polca, es de origen alemán, no, la polca, es de origen polaco, además, la polca, tiene un, la polca, en Estados Unidos, por ejemplo, y gran parte, de América Latina, se conoció, por, este señor, ahora se me, el rey de la polca, por Dios, que fue arrestado, porque, porque hizo una pirámide, un esquema ponzi, sí, John, 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 bien, el rey de la polca, que fue bastante famoso, y fue arrestado, porque hizo un sistema ponzi, pero, gracias, por, completar la información del chombo, nosotros somos la quinta pata, Mario Herrera, Fernando González, José Maracayo, suscríbete, comparte, y todas esas vainas.